Y seguimos con mucho más de nuestra Realidad Ecológica VIP, tu segmento fama y talento con Chang'e y yo quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las academias amigas de la casa, ellos son Dance Studio 22 Mira yo he estado practicando este aplauso desde el inicio del programa, yo quiero que se pueda repetirse otra vez este aplauso a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 ¡Aplausos! Ahí está, Dance Studio 22 directamente del municipio San Joaquín, ellos son amigos de la casa, están con nosotros en este proyecto y quiero hoy hablar con su directora, Edeisi, y esa trayectoria que ha tenido esta joven de crear este proyecto con 72 jóvenes, ¿tiene que verla? Sí, aproximadamente Aproximadamente, pero Edeisi, vamos a contarle a esa juventud que dice, ¡guau! 72 jóvenes Eso quiere decir que bueno, hay unas elecciones y la alcaldesa es Edeisi, algo así No, pero bueno, vamos a hablar referente, Edeisi, esa trayectoria artística ¿Desde qué edad inició Edeisi Salcedo? Desde los tres añitos comencé en el mundo de la danza y bueno, desde ahí ya supe que era un hobby y que me gustaba estar allí jamás pensé verlo como una carrera artística pero bueno, aquí estamos, tengo 18 años, ya tengo ya 15 años de trayectoria en el mundo de la danza y bueno, espero seguir recorriendo y seguir aprendiendo muchísimo Edeisi, una de las cosas que más me ha gustado de tu trabajo artístico conversando contigo me llamó la atención de que vendías chupetas en la escuela para pagar la academia pero un momento, eso es extraordinario porque inspira a muchos jóvenes que dicen pero es que yo no tengo para pagar la academia, no sé cómo hacer bueno, Edeisi, yo quiero que tú le expliques a todos esos jóvenes cómo se hace para lograr los sueños porque cuando es un joven no se hace nada pero cuando es una pasión, cuando es un sueño se hace hasta lo imposible para lograrlo mira, yo desde que tengo como 10 añitos vendía chupetas, vendía dibujos vendía todo lo que se me pudiera imaginar vendía pulseras que fue también una moda y de ahí agarraba y mi mamá también me apoyaba muchísimo en el tema de la danza y siempre, bueno, no tiene, vamos a apoyarte, si podemos hay viaje, fui a Apure, he ido a Mérida he ido a millones de competencias y bueno, aquí estamos vi que todo ese esfuerzo que hizo mi mamá ese esfuerzo que hizo mi familia y ese esfuerzo que hice yo hoy es un resultado aquí está todo ese trabajo que hicimos y bueno, ya hoy se materializa así, materializado y también puede servir como una inspiración para todos estos jóvenes que el no es para cobardes el no es para cobardes después le he hecho un cuento de la trayectoria también de este personaje pero lo que quiero que todos sepan que Estudio 22 puede recibir a los niños a partir de qué edad? de tres años en adelante niños y a partir de enero niños y niñas ok, bueno aquí tiene infantil junior, prejuvenil y juvenil ellos van a estar ahorita haciendo el cierre creo que es la última fecha de presentación en San Diego, el 20 en la feria de San Diego bueno, sin más preámbulos también quiero que todos conozcan este el trabajo que el estudio que estás realizando ahorita en la universidad sí, estoy estudiando estoy estudiando Derecho estoy en el cuarto semestre de Derecho en la Universidad Arturo Michelena y bueno, el tiempo pasa volando y aunque todos me dicen como que wow, ¿por qué Derecho? y no estoy de Comunicación Social bueno, eso es una sorpresita que tengo por ahí más adelante sacaré la carrera de Comunicación Social si Dios quiere así es porque aún estás joven y ahora es que queda tiempo Edeisi redes sociales para que todas las personas que quieran formar parte de Dance Estudio 22 puedan este bueno, formar parte Dance Estudio 22 en todas las redes sociales y mi cuenta personal edexi-salcedo ¿qué nos trae hoy? mira, hoy les traigo desde las costas les traigo un baile que los va a dejar impresionados porque la primera vez que lo presentamos y lo vamos a mostrar al público y les traemos algo innovador que bueno más adelante podrán observar ok pero yo voy a escuchar un pedacito de esta canción y esta propuesta que trae Estudio 22 y me gusta porque uno baila así algo todo obredero ah, perdón a ellos les sale mejor con ustedes Dance Estudio 22 directamente del municipio San Joaquín en Fama y Talento con Changel de lunes pasado domingo voy desesperado el corazón prendido ahí en el calendario buscándote y buscando como un mercenario tú dime dónde estás que yo no te he encontrado y las manecillas giran yo y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos me diste así de frente a aquel tremendo impacto para unirme a tu mirada dime sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Atrasados Arrasando 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 Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subas que te dan desercadilla No sabes que el lobo se está a tu lado Después les va de maravilla la apariencia más sencilla En lo que faltan los horrores para irte reventó Después cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que sin gordos, que sin flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 Arrasando